Le damos a conocer en este espacio las reuniones sostenidas por los presidentes de México y Estados Unidos a partir de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como Telecán, en cuya firma participaron los mandatarios de México, la Unión Americana y Canadá. En el presente, este documento se ha transformado en el T-MEC, signado por Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Trudeau, cuyo inicio tuvo lugar el pasado 1 de julio y fue este el motivo de la primera gira al extranjero del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para encontrarse con el magnate presidente de la Unión Americana. Las visitas y los encuentros de los presidentes de México con quienes encabezan el gobierno de los Estados Unidos han estado llenos de anécdotas, de situaciones presentadas entre unos y otros en diversos sentidos. Han sido 86 los encuentros a partir de principios del siglo pasado. El primero de ellos tuvo lugar un 16 de octubre de 1909, protagonizado por Porfirio Díaz y William Tatt, y no se dio en territorio norteamericano, sino fue en Ciudad Juárez, en Chihuahua. De estas reuniones entre mandatarios de ambos países, 55 de ellas han sido bilaterales, de las cuales 24 se dieron en suelo mexicano y 31 en estados de la Unión Americana. En ocho ocasiones han sido reuniones trilaterales y se han encontrado los mandatarios de ambos países en 22 foros multilaterales. A pesar de haber transcurrido más de un siglo, y sin importar si se trata de demócratas o de republicanos, lo visto hasta ahora es la inclinación de testa de quienes poco o nada han hecho por conocer a fondo el pensamiento norteamericano, por crear un comercio importante de exportaciones, aprovechando la kilométrica frontera que al tiempo que divide, une y permite tener una puerta de entrada al país con el mayor número de consumidores del mundo. En tanto en nuestro país nos atenemos a los discursos y a pronunciamientos sobre soberanía y autonomía, estos tan socorridos durante el tiempo de campaña y los 18 meses de gobierno de morenistas encabezados por Andrés Manuel López Obrador, el vecino ha puesto en marcha todo tipo de estrategias para lograr influir, penetrar inclusive a las células políticas mexicanas. Si nos atenemos al pasado reciente, el inicio de una influencia mayor sentirá lo mismo en la industria que en el campo, en el comercio, en los servicios de todo tipo, incluyendo los bancarios y la nueva concepción de las inversiones privadas extranjeras, hasta llegar a la exigencia de cambiar artículos de la constitución para lograr que hijos de extranjeros nacidos en México puedan ser los conductores de la nación, nos trasladamos al sexenio del creador del primer tratado de libre comercio, a Carlos Salinas de Gortari. Durante el mandato salinista, además del tratado de libre comercio de América del Norte, el Estado decidió transformarse y sacudirse todas aquellas empresas bajo su administración. La privatización masiva de empresas estatales, incluyendo la banca, formaron parte de la aceptación de iniciar pláticas para llegar a un documento como el Telecán. Para mantener un equilibrio y no centrar las atenciones sobre el futuro económico del país, basado en las bondades del acuerdo con el cual no hubo ningún sucesor de Salinas que pudiera sacudirse el recuerdo y el peso de su administración, pusieron en marcha el programa Solidaridad, haciendo uso de la palabra puesta de moda por Lech Valesa, paisano, católico y promotor de quien ocuparía la silla papal.